Vamos a empezar la clase estudiando la lógica proposicional con Leo, pero a diferencia de lo que hicimos en la clase anterior, que para cada propiedad mostrábamos cómo se podía demostrar con razonamiento hacia adelante, razonamiento hacia detrás con táctica y llegar a las demostraciones puramente funcionales, bueno, pues nos vamos a quedar con las tácticas. Si no voy a hacer las otras presentaciones, pues avanzar un poco más en materia, aunque no tanto la diversidad de demostraciones, aunque la podéis hacer como ejercicio. Os presento una y la cuestión sería ver las otras. Bien, pues en la lógica proposicional tenemos las reglas, ya empezamos a ver las reglas de la implicación, que las vimos en la primera clase, las de la conjunción, que las empezamos a ver en la clase anterior, en la segunda, y vamos a seguir con las reglas de la conjunción. Y por recordar lo que llevábamos, he puesto ahí un ejemplo en el que vamos a utilizar la introducción de la conjunción y la eliminación, introducción, porque la conjunción está en el objetivo y también está en la imagen. Bien, vamos a demostrar esta propiedad, que es la propiedad conmutativa de la conjunción. Ya que eso no lo estoy diciendo, la forma de escribirlo es escribiendo la barra invertida y la palabra en inglés, como en latin. Bien, pues voy a dividir la pantalla en dos, voy a poner en la parte de la derecha, que se vea cómo estamos haciendo la demostración, porque las demostraciones son demostraciones dinámicas, estas por tácticas, que las vamos construyendo poco a poco. Y esto es lo que tenemos que demostrar. En fin, nos fijamos. ¿Cuál es la conectiva fundamental del objetivo? Es una implicación. Pues entonces, ¿qué regla vamos a utilizar? ¿Qué táctica? La regla, la táctica de introducción. Vamos a introducir como hipótesis P y Q y nos quedará por demostrar como conclusión Q y P. Y a esa hipótesis que vamos a introducir, pues le voy a poner como nombre H. Es decir, cuando yo le diga introduce la hipótesis H, observa que lo que ha hecho ha sido escribir dentro de la hipótesis H, que es una demostración de P y Q, y mi objetivo ahora es Q y P. Mirad, esto es lo que os decía. Tengo que utilizar reglas de eliminación, porque la conjunción aparece en las hipótesis, y reglas de introducción, porque la conjunción también aparece en la conclusión. Bien, pues, como tengo aquí esta conjunción, lo que tengo que hacer es la regla de eliminación de la conjunción. Eso es con la táctica de caso. Tengo una prueba de P y Q, pues esa lo puedo partir en dos. Por un lado tendré una prueba de P y otra de Q. Y eso lo hago con la táctica caso. Caso sobre la hipótesis H. Con la parte izquierda le voy a poner la etiqueta HP, la parte derecha le voy a poner la etiqueta HQ. Mirad que el H va a desaparecer, y ahora lo que ha aparecido es HP, que es una prueba de P, HQ, que es una prueba de Q. Bien, y ahora me fijo en la conclusión. La conclusión que una conjunción, la regla de introducción de la conjunción, lo que necesito es una demostración de Q y P. Pero eso qué es, una demostración de Q y una demostración de P. Eso qué es, reducir la demostración de Q y P a esas dos demostraciones, es lo que hace la táctica de dividir, la táctica de split. Mirad que ahora solo tengo un objetivo, cuando le dé a la táctica de split, pues ahora ya tengo dos objetivos. Decía, para demostrar Q y P, tienes por un lado que demostrar Q, y por otro, demostrar P. Bueno, pues me quedo con el primero, eso es lo de la llave, y tengo que demostrar Q, aquí. Pero Q es exactamente la hipótesis HQ. Bueno, pues ya lo tengo demostrado. Ahora, paso al segundo. Tengo que demostrar P, pero P es exactamente la hipótesis HP. Bueno, pues ya lo tengo todo demostrado. Bien, con eso terminamos la conjunción, y vamos a la siguiente conectiva, que es la negación. Pero antes de ver las reglas de la negación, mirad que no necesito nada, que lo que realmente necesito es, ¿qué significa no P? A ver, si pensáis un poco, tener no P es lo mismo que decir que P implica falso. Es un poco el sentido de la implicación. Si no tengo P, pues entonces P implica falso. De hecho, si le pregunto a Leanne que me reduzca el término no P, mirad que la reducción que hace es que no P es lo mismo que P implica falso. Así que cada vez que veáis el no P, no P es igual por definición a P implica Q. Luego, para trabajar con la negación, ¿qué tengo que hacer? Pues trabajar simplemente con las reglas de la implicación, porque una negación es una implicación. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Voy a demostrar que si P implica Q implica R, y tengo P y no tengo R, entonces se tiene que tener no Q. Bueno, pues aquí lo escribo como hipótesis. Aquí está. Bueno, y ahora vamos a pensar en las tácticas. Me voy a ir siempre por las tácticas. ¿Qué tengo que demostrar? No Q, pero no Q en realidad que es lo mismo que Q implica falso. Entonces, si digo y Q implica falso, ¿cómo se introduce la implicación? Con la táctica intro. Bueno, entonces, si introduzco y a la hipótesis le llamo H4, el no Q que ha hecho, en lugar del no Q ha escrito la hipótesis H4, que es Q y Q. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Lo que hay que demostrar es falso. Pues demostrar no Q es lo mismo que demostrar que Q implica falso. Bien, ahora, ¿cómo demuestro falso? Bien, la hipótesis 3 es no R, pero no R es lo mismo que R implica falso. Luego, puedo aplicar la regla H3 y si lo digo que lo aplique, el objetivo de falso, ¿a qué me lo va a reducir? Pues me lo va a reducir a R. Dice, hombre, si demuestra R ya está, porque ya entre no R y R ya está el falso. Ahora tengo que demostrar R. El R está como conclusión en la hipótesis H1. Pues le digo que aplique la hipótesis H1, pero al aplicar lo que va a hacer. Mira que esto es como si hubiese un paréntesis desde el Q a la R. Bueno, pues me va a introducir dos condiciones. Dice, para demostrar R, tendría que tener demostrado P y demostrar Q. Una vez que tenga demostrado P y Q, ya tengo demostrar R por la hipótesis H1. Efectivamente. Me dice, hay que demostrar P, hay que demostrar Q. Pues vamos a por la primera. Demostrar P. Pues P es exactamente la hipótesis H2. Ya, pues ya tengo el primero. Vamos al segundo. El Q, el Q es exactamente la hipótesis H4. Bueno, voy un poco rápido porque quería llegar hasta los de los conjuntos, pero si hay alguna pregunta... ¿Va la cosa bien, Víctor? Bueno, se entiende, ¿no? Bueno, pues seguimos con la siguiente. Ahora vamos a estudiar la disyunción. Y vamos a hacerlo también con un ejemplo en el que vamos a ver cómo se introduce y se elimina la conjunción. Veamos. Voy a demostrar que si Q implica R, entonces P o Q implica P o R. Bueno, lo escribimos. Esto es lo que hay que demostrar. Vamos a seguir como siempre. Sí, pero... Ahí sí, sí, pero aburto ya. Bueno. A ver. Introducimos, como es una implicación, vamos a introducir la parte de la izquierda como hipótesis, que vamos a llamar H2 y nos quedará la parte derecha. Efectivamente. Ahora, la hipótesis H2 es una disyunción. Tenemos que hacer la eliminación de la disyunción. ¿Cómo? Igual que la eliminación de la conjunción, que aquí se economizan en las tácticas, todos los de descomposición son con la táctica de casos. Entonces, caso en H2. Y H2 tendrá dos casos. Bueno, aquí le he puesto H3, H4. Le puse HP, H4. Lo de los nombres, lo de menos. Pero eso, ¿qué va a ser? Bueno, si hacemos la demostración por casos sobre una disyunción, ¿qué es lo que va a ser? Pues el objetivo me lo va a demostrar, me lo va a dividir en dos. Primer caso, suponiendo que es verdad P. Segundo caso, suponiendo que es verdad P. Mira que, si le digo que lo haga, efectivamente. Primer caso, suponiendo que es verdad P. Segundo caso, suponiendo que es verdad P. Eso es el uso de la eliminación de la conjunción. Bueno, pues vámonos al primer caso. Ahora tengo que demostrar POR. Pero fíjense que yo tengo P. Y tengo que aplicar las tácticas de introducción de la disyunción. Bien, si yo tengo una parte de la disyunción, ya tengo la disyunción. En este caso, ¿qué parte tengo? Pues lo que tengo es la parte izquierda. Pues le digo, voy a utilizar la introducción, la regla de introducción por la izquierda. Bueno, pues me dice, bueno, pues en lugar de demostrar el POR, lo único que tiene que demostrar es P, la parte izquierda. Pero P es exactamente la H3. Luego, con exactamente la H3, ya lo tengo. Bueno, me queda el segundo. El segundo es cuando lo que se cumplía era Q. Tenía P o Q, bueno, ahora se cumple Q. Y tengo que demostrar esto. Hombre, ¿aquí qué es lo que podría intentar? Demostrar R. ¿Por qué? Porque como tengo Q y tengo que Q implicar R, ya está, aunque es un poquito más largo que en el caso anterior. Entonces, en lugar de la parte izquierda, ¿qué es lo que voy a demostrar? La parte derecha de la disyunción. Entonces, la táctica, que tampoco los nombres no son nada raros, es la táctica derecha. Y lo que me queda es demostrar R. ¿Cómo voy a demostrar R? Hombre, pues podría decir, aquí lo he hecho en un paso. Pero bueno, si lo queréis hacer con más táctica, aquí pongo esto, porque no sé qué es. Y tengo que demostrar R. ¿Cómo puedo demostrar R? Aplicando H1. Pero si le digo que es aplicando H1, ¿qué me va a decir? Que ahora lo que tengo que demostrar, aquí lo que tengo que demostrar es Q. Pero Q es exactamente H4. Bueno, pues ya lo tengo demostrado. Bien, vamos a ver ahora el bicondicional. He elegido así los ejemplos más o menos para irlo haciendo uno a uno. El bicondicional. Vamos a demostrar que P y Q es equivalente a Q y P. Bueno, mira, aquí es poco porque ya lo habíamos hecho en el anterior, al principio. Entonces, la cuestión es cómo demuestro, cómo introduzco el bicondicional. Lo mismo, aquí la conectiva fundamental que es una equivalencia. Le digo que lo divida, que lo divida, destruya la equivalencia. Entonces, ¿qué me va a decir? Hombre, que lo que hay es que demostra dos implicaciones, que P y Q implica Q y P y la implicación contraria. Mira, esto es lo que sale. Bueno, y las dos implicaciones estas me las voy a saltar porque son prácticamente las mismas que habíamos hecho en el primer ejemplo. Bueno, vamos a ver ahora el uso de reglas de la lógica clásica. Y un principio importante de la lógica clásica, que no es cierto en la lógica intuicionista, es el principio del tercio excluso. Vamos a demostrar que sea quien sea P, siempre se tiene P o no P. Bueno, ¿cómo lo demuestra? Bien, una forma de hacerlo es, una táctica que hay que se corresponde a, en fin, en matemáticas, ¿cómo lo haríamos? Diríamos, por reducción al absurdo o, muy bien, por contradicción. ¿Y en qué consiste la reducción al absurdo? Suponer que es cierto la negación de lo que queremos y llegar a una contradicción. En nuestro caso, llegar a falso. Pues entonces le digo, voy a utilizar la táctica de contradicción. Lo voy a hacer por contradicción y a lo que le voy a suponer le llamo a H1. Mirad, veis que en lugar de P o no P, ¿qué es lo que está poniendo? La negación. Y hay que llegar a una contradicción. ¿A qué es donde hay que llegar? A falso. Eso es lo novedoso de este ejemplo, que estamos utilizando la táctica de demostración por reducción al absurdo, por contradicción. Bien, y ahora vamos a ver cómo lo podemos demostrar. Este es un poco más truculento. Voy un poco rápido y no me voy a parar mucho en los detalles. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer? Hombre, volvemos otra vez a la negación. El no, una negación, ¿qué? Una negación de una fórmula es lo mismo que esa fórmula implica falso. Luego, puedo, donde pone H1, es lo mismo que si pusiese P o no P implica falso. Luego, si yo le digo que aplique esta fórmula, me dice, vale, eso lo tengo, ya tengo falso, una vez que demuestre P o no P. Aquí uno podría pensar, pues, vaya tela, estamos otra vez al principio. Pero no, no estamos al principio, porque ya tenemos la hipótesis H. Bien, lo que tengo que demostrar es una disyunción. ¿Qué es lo que puedo demostrar? ¿La parte derecha o la izquierda? Bueno, voy a demostrar la parte derecha. Es decir, que me voy, lo que voy a decir es que voy a demostrar no P. Dice, venga. Ahora lo que tengo que demostrar es una negación. Una negación es lo mismo que P implica falso. Pues digo, introduce la hipótesis de P y le pone la etiqueta H2. Y vamos a demostrar falso. Bueno, ¿y cómo vamos a demostrar falso? Hombre, utilizando el H1, pues el H1E no es una negación. Entonces, lo mismo que P o no P implica falso. Digo, voy a aplicar H1. Dice, venga, otra vez, tienes que demostrar esto. Pero ahora ya tengo P. Luego, ¿ahora qué es lo que voy a demostrar de la disyunción? Voy a demostrar la parte izquierda. Dice, vale, ahora lo que demuestra, lo que falta es por demostrar P. Pero P precisamente es la hipótesis H2. Bueno, ya tenemos la demostración de E o no P. Y el último de los ejemplos, la lógica preposicional, es uno en el que voy a utilizar el principio del tercio excluso. Porque, aunque lo acabo de demostrar, hay una táctica, que es la táctica de demostración por caso, que es la que ve. Lo que voy a demostrar es que, si tengo P implica Q, entonces tengo no P o Q. Y lo que le voy a decir, es donde está la táctica de por caso. Voy a distinguir casos sobre P. Y a esos casos sobre P, es lo que voy a llamar la hipótesis H2. Observad que aquí va a aparecer H2. H2, ¿qué? Bueno, H2, lo que significa el por caso es la H2. O bien se tiene P o se tiene no P. Ahí está lo de distinguir casos sobre P. Y al caso sobre P correspondiente es lo que le he puesto en la etiqueta H2. Bueno, pues tengo que demostrar dos objetivos. Voy al primero. Tengo que demostrar P, no P o Q. Bueno, pues voy a decir que quiero demostrar la parte derecha, demostrar Q. Y Q es fácil, porque si aplico la hipótesis H1, aplicando la hipótesis H1, ¿qué es lo que me queda por demostrar? P, pero P es exactamente H2. Y el otro caso es más simple, porque para demostrar la disyunción no P o Q, como tengo no P, le digo, voy a demostrar la parte izquierda, no P. Y la parte izquierda es exactamente H2. Y con eso, pues, terminamos la exposición de la demostración de la lógica proposicional. Voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación.